buenas noches mi nombre es roberto michel construcción pérez soy estudiante de redes del instituto tecnológico de las américas el hit la y en este vídeo voy a estar realizando el laboratorio número 22 de la materia tecnología guan titulado web proxy en modo explícito y en el siguiente vídeo vamos a estar explicando el proxy en modo transparente vamos a verificar ahí está el laboratorio número 22 web proxy en modo explícito ok antes de comenzar voy a mostrar mi plataforma de litra virtual para mostrar como evidencia de que soy yo que estoy realizando el vídeo ahí pueden ver mi rostro y mi nombre completo o que pasemos a realizar el vídeo a realizar el laboratorio un web proxy es un intermediario que comunica o sea al cliente en este caso que va a ser nuestro windows server lo comunica con el servidor o sea en este caso es la nube que va a estar procesando el internet lo que hace el web pro si es que manda un mensaje o sea mando mensaje el cliente mando mensaje al web proxy y este lo retransmite hacia el servidor y viceversa y viceversa el servidor reenvía la información y se la envía al web proxy y este la retransmite hacia el cliente ahora vamos a explicar lo que es el web proxy en modo explícito en modo explícito de lo que no quiere decir que vamos a tener que configurar el proxy en los en todos los dispositivos o sea vamos a tener que comprarlo aquí en el forte gay y también en en el control de dominio que en este caso va a ser la pc que va a funcionar como como que bien como cliente en este laboratorio si fuera una empresa tendríamos que configurarlo en todos los clientes del de la empresa para así cuando haya conexión con el forte gay pueda funcionar en el web proxy que estemos configurando ya sea modo explícito o modo transparente ok vamos a entrar aquí por defecto el forte y nos viene con la opción de web proxy habilitada para eso tenemos que venir aquí asisten y venir a donde dice que tu visibilidad y creo que así que se pronuncia y a darle aquí a la actitud que dice explicita y proxy le damos un clic y vamos a aplicar y ya con esto ya lo tenemos habilitado como podrán ver si venimos aquí ya y hoy a política de objetos es pueden ver que nos aparece uno son de process policy que esto es para crear políticas basadas en proxy que son iguales que la firewall policy las policía normal que creamos en el vídeo pero dedicadas a lo que es el proxy y si venimos a network aquí nos aparece la opción ya de explicita y próximo le damos un clic y es la primera opción explicita y web proxy y nos va a desplegar más opciones aquí tenemos un puerto 4 que donde va a estar alojado nuestro propio aquí vamos a poner el puerto que en este caso vamos a usar lo que es más utilizado que es el 8080 en los dos lados si queremos también podemos configurarlo aquí en el tps pero en este caso lo vamos a dejar así por default esto son que dice default firewall policía action eso no son muy importantes ya que si lo dejamos en por defecto en the night si no tenemos una policía creada no si no tenemos una policía creada va a permitir el acceso sí o sí por el web pro si la comunicación y todo lo que configuremos pero más adelante lo explicaré más adelante voy a crear una web una voy a crear una una proxy policy y verán cómo va a poder ver comunicación en con el internet sin problemas con la web entonces ya eso sería todo con lo que respete a la operación vamos a aplicar ya se guardó verificamos aquí en esta tiros y tenemos una ruta que conecte al internet para hacer la prueba ok y aquí creo que también tengo si tengo una ruta ok vamos a aquí en nuestro control de dominio con su disculpen como pueden ver aquí vamos a hacer un pin primero para comprobar de que haya conexión con el internet vamos a hacer un pin a google google.com vamos a enter y pueden ver que hay conexión ok vamos a hacer un pin al dns de google para estar seguro al 100% ok entonces vamos a entrar vamos a entrar al navegador y vamos a comprobar de que haya conexión con internet vamos a poner google google.com a ver si carga ok hay internet vamos a quitar esto ahora pueden ver que hay internet entonces para habilitar el web pro se aquí tenemos que configurarlo en el navegador y tenemos que venir aquí a darle a internet venimos aquí a la ruedita de configuraciones tenemos a la opción que dice internet 8 y en conexiones creo que es le damos a land setting y aquí donde dice user process server for you lam la tendríamos y agregamos la ip del puerto 4 que va conectado con el web pro sí que es el forte que en este caso ponemos lp en este caso sería 10.0.1 punto 205 4 254 y lo dejamos aquí en el 80 80 80 ya que ese es el puerto que configuramos allí momento entonces continuando hacemos esto ponemos el puerto que habíamos configurado en el web pro se y le damos ok y le damos ok si intento poner hola lo que sea de nuevo intenté cargar me va a bloquear como pueden ver dice que el web pro si no responde ya que no tenemos ninguna política creada y a la hora de configurar a la hora de configurar a la vez dice a la hora de configurar esto pusimos default firewall policía acción esto lo que no quiere decir es que si no si es si no hay una política de pro si configurada que permite el tráfico no nos va a permitir el acceso cuando los dos pro si estén configurado ya tanto sea en el cliente como aquí en el forte para que poder para que pueda haber conexión debemos configurar una una pro si policía que es lo que vamos a hacer en este momento vamos aquí los tipos de sí y es lo mismo que como grabamos policía es normal ha dado a poner un ejemplo web por otro disculpen vamos aquí en explíciti web o sea eso es web explícito en el próximo vídeo vamos a usar el modo transparente y aquí vamos a poner el puerto 1 que es el que va conectado con directamente con el internet como antes del vídeo donde explique la creación de política vamos a ponerlo todo al la empresa que aquí en servicio tenemos que decir sólo nos va a aparecer la opción de web proxy ya que estamos trabajando con eso es ok dejamos así en aceptar y le damos a ok porque ya como tenemos nuestro nuestra política de proti creada venimos aquí de nuevo y vamos a entrar otra vez al al navegador para ver si es mucho no un y como pueden ver ya ver hay conexión vamos a entrar aquí a poner hola o facebook lo que sea y y pueden como pueden ver a internet si yo ahora vengo al forte gay y aquí vamos a darle di y vamos a denegar la la acción o sea de la política vamos ok y verán que otra vez se va a bloquear ya que no tenemos la política de acceso para entrar de nuevo aquí un ejemplo verán que se bloquea acceso denegado como podemos podemos modificar ese cuadro más adelante voy a explicar cómo se hace vamos a habilitarlo de nuevo vamos a aceptar y yo que aplicaron y y y y y y Bien, vamos a ver. Ok. Vamos a enseñar cómo se modifica el cuadro de información. Se modifica, creo que era aquí, dandole asisten. No, asisten no. Era, creo que era aquí. Disculpen, un momento. Vamos aquí, ya ponemos proxy. Vamos a buscar y nos va a aparecer... Todos los cuadros que usa para bloquear el proxy. En este caso es este que utilizo. Y es fácil modificar, lo venimos aquí abajo. Y aquí podemos cambiar el nombre. Ustedes pueden ver que está cambiando. Acceso, como un ejemplo. Denegado. Y la vamos a salvar. Y ya comenzó a modificar. Y si venimos aquí... Otra vez a... Policy Proxy. Y bloqueamos... Edit. Y bloqueamos esto de nuevo. En teoría, ya debería haber cambiado el cuadro de información. Ahí podemos ver... Dejamos habilitar otra vez el proxy para demostrar... Que todo quedó correcto. Start. Ok. Ok. Venimos aquí de nuevo. Y... Enter. Ya debería haber... Internet de nuevo. Bueno, y eso sería todo por el video de hoy. En el próximo video, como les expliqué anteriormente... Te voy a explicar lo que es... La configuración del Web Proxy en modo transparente. Así que... Nos vemos.